En el 90 aniversario de la República Turca, el primer ministro Recep Tayyip Erdogan y el presidente Abdullah Gül han inaugurado el Mar Maray, el primer túnel bajo el Bósforo, un túnel ferroviario que conecta las redes de cercanías de la parte asiática de la ciudad con la europea, pero que también pone en conexión las líneas de alta velocidad de Europa con las de Asia. Es un proyecto histórico, le dicen el del siglo, porque ya se soñó por primera vez en 1860 bajo los otomanos, aunque solo se ha llegado a realizar ahora. En la inauguración estuvo presente la ministra de Fomento de España, Ana Pastor, porque una empresa española lleva a cabo gran parte del trabajo de este túnel, la parte ferroviaria. Desde Estambul les informó Ilya Topar para la agencia EFE.